Te lleno el feeling con Sneaky Echando humo, desayuno tiri Free flow fam, ni me lo digas, si hablan de mi click apuntan para arriba Ok, we killing it for real, todo el fucking día, rolling with that, rolling with that No sé cuál es tu onda, esta es mi sintonía, nube de días sin estrés, God bless Maria Asimila, chill como Dilla, esto es pa' mis wheelas, mis cenas, mi clicka Mermelada como todo el día, el impala de esta rap shit, también hay trap shit No time pa' cagar la mami, estamos grabando mil tracks y viviendo fácil Súbelo si lo sientes baby, que lo escuchen los haters Mi trollos saben como es, Fordeamos fuerza y tenemos la crema Estoy hablando de cultivadores, negros empresarios, guachos campeones Smoke es la real cosama, polen amarillo baby mierdas ganas 3DF, nena, dale, vos prende ese blunt, y eso quiero quedar re loco, más pata el stone Pongo en mis ojos rojos los best, quiero que disfrutes del viaje del buen Faisal man Solo como equipaje hay que traer papel, un banquete de marihuana para toda la gente Mi civilización, a cargo de contradicción, solamente trae la ración Medicina para mi corazón, felicidad, frenesi, relax, éxtasis, flores verdes para ti, flores verdes para ti Vuelo y te enséñame a volar igual que vuelas tú, puedes comprar un gramo de hierba pero no estoy cru Pero si compro un gramo de hierba mejor OG Cush, prefiero este tipo de push Mi cocha rica, mi chiva chiva, su money maker, mi pega cosá, mi sin semilla El humo sube y el champán salpica, temo esta mierda, saco una senrisa, we hang on the go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!